Alejandro Pérez, hola Ale, ¿todo bien? Max y Ariel, ¿cómo están? Muy bien, bueno, vamos a decir una cosa, 21.54, en 5 minutos vamos a tener que hacer el corte para Deportes Radio, en la radio, ¿sí? Pero vamos a continuar, por atrás del Steam, porque son muchos los que nos siguen, así que haremos, yo les voy a decir, hacemos silencio, hacemos el cierre y continuamos unos minutitos más con Alejandro Pérez. Vamos a presentarlo como corresponde, Alejandro Pérez, director de Deportes Adaptables y Promoción Deportiva de la Secretaría de Deportes de la Nación, como siempre digo, para mí, un referente, el tipo que más sabe de deporte adaptado en la República Argentina, jefe de emisión en Juegos Paralímpicos de Tokio, en Santiago, va a estar en Santiago, va a estar en París 2024. Bueno, Ale, un gusto estar de nuevo charlando con vos. Contanos un poquito, bueno, vamos de lo general o particular, cómo se están desarrollando estos Juegos Evita adaptados allí en Mar del Plata. Bueno, mirá, hoy nuestra segunda jornada deportiva, muy felices, contentísimos de ver tanta gente, las 24 provincias participando, 12 disciplinas, bueno, debutando con arquería, siguiendo el desarrollo de las otras 11 disciplinas, con mucho éxito y felices. Esto, vos sabés, que para nosotros es un encuentro federal, que esperamos todo el año y queremos, y con esto nos apoyamos mucho con objetivos propios, con muchos programas, porque es nuestro rumbo. Y también para los chicos, ¿no? Los chicos esperan esto, los entrenadores, es un encuentro que para nosotros es fundamental en el año. Y se viene desarrollando de la mejor manera, hoy tuvimos varias disciplinas, pudimos ir a algunas, vos sabés que esto también, a veces recorrer los lugares, es medio complicado. Estuvimos más abocados en el atletismo, donde más gente hay. Pero, felices. Y esos objetivos de los que hablabas, bueno, tenés la seda también, ¿no? Las escuelas deportivas, que me imagino que deben nutrir a muchas provincias, de las cuales después participan en estos juegos. Bueno, ¿cuáles son esos objetivos, a mediano y largo plazo, de los cuales vos encabezás ahí en la dirección? Mirá, nosotros hacemos un recorrido pensando en el niño, ¿no? El más chiquito que se arriba en nuestras escuelas deportivas. No solo nuestras escuelas, sino que, bueno, además las provincias y los municipios tienen sus propios lugares donde hacer. Pero vos sabés que la estructura normal del deporte, que son los clubes, no es un lugar de participación inclusiva. Entonces, bueno, a generar estos espacios, que son las escuelas, para nosotros fue muy bueno. Hoy hay 138 escuelas, de las cuales algunas son multideportivas y otras ya se van orientando en el desarrollo de un deporte, una disciplina. Y esto permite tener una, por lo menos para nosotros, una estructura federal que va retroalimentando. No solo los Juegos Nacionales, sino también que las federaciones empiezan a acercarse de a poco. Los chicos hacemos como nexo, ¿no? Bueno, más allá del camino deportivo, también hacemos un camino desde la capacitación. Vamos acompañando a los que están en las primeras herramientas de las escuelas, con las capacitaciones básicas, después con los campos deportivos, donde esta gente que ya empieza a tener actividad con los chicos empieza a contactarse con las federaciones a través de sus técnicos nacionales. Y aquellos que van eligiendo el camino al deporte, ya, bueno, directamente las capacitaciones empiezan a estar a manos de las federaciones. Lo que hacemos nosotros ahí es acompañar. Pero bueno, todo este recorrido, digamos, no solo de los deportistas, sino que también de los recursos humanos, es parte de cada uno de los programas. Para nosotros también es importante que el recurso humano entienda la problemática de la discapacidad desde el primer momento, pero que también habrá espacios en sus lugares, ¿no? Entender el posicionamiento y la importancia del deporte hace que estos profes, estos entrenadores, también aprendan a fundamentar para poder generar acciones nuevas. Y con esto quiero decir programas propios que tengan dentro de su Secretaría de Deportes, direcciones de deporte, el espacio que corresponde, con el respeto que corresponde, con la calidad de actividades que corresponde, y no el último rincón que pasaba cuando iniciábamos la actividad deportiva hace mucho tiempo. Hoy, generar un espacio deportivo también tiene que tener calidad, al igual que cualquier otro deportista, porque el mundo deportivo es uno solo. Que tenga modalidades distintas, esto quiere decir que está adaptado, adaptado a las realidades, pero es el mismo deporte. Así que, bueno, es parte de acompañar, estamos teniendo mucho acercamiento y muy buena relación con las federaciones. En esto también queremos acompañar. Creemos que hay que acompañar a la dirigente, a los entrenadores, para tener mejor calidad de entrenadores, aunque los hay, mejor calidad de dirigentes, aunque los hay, pero eso tenemos que ir de la mano todos juntos, el Comité Paralímpico, las federaciones, la Secretaría, es parte de ir generando y acompañando. Ale, 21 a 59, no te vayas, tenemos que hacer el corte aquí en Paradeportes Radio, con la gente de AM1220, todos nos pueden seguir, estamos en simultáneo a través del Facebook, del Twitter, del Twitch y del canal de YouTube de Paradeportes. También salimos en simultáneo en este momento a través de la cuenta de Instagram, de Facebook de Fadepac.